Pero la verdad es que yo prefiero que me la cierran sentadita toda la... Imagínense, entonces el todo es... Janina, ¿cuántos tipos de bolones hay en cuanto al verde? Tú que eres experta en el uso del verde. Del verde, mira. La gastronomía de verde es una cosa increíble. Yo no sé quién lo creó, pero bendito sea Dios.